Hola a todos, hoy les vengo con el review de esta semana que es el A.A.T. Assault Tank que como lo ven es el que esta aquí ok, empecemos para empezar les voy a enseñar dos minifiguras que trae, que son en total siete ven, cinco droides, cinco droides, perdón, un plon y el maestro Yoda para empezar están los dos droides normales como ven son de los que han salido normalmente de ahí aquí están los los super droides que esos no son los super droides que se ven así normal, sino esos son los super droides que en vez de dos brazos con láser trae un brazo de láser y otro con un cañón de ese trae tres este pack también trae a un clon como lo ven yo lo he modificado el casco para que se vea mejor y lo diferencia de los demás también le he puesto una mochila del mismo color del casco y su armadura o traje aquí y por último está el maestro Yoda como ven con una espada o mejor dicho un sable de luz color verde un acabado aquí en el mango del sable con un color de aluminio y como ven es igualito a la serie de Dclone Works para empezar este es uno de los que trae este es uno de los que trae aquí es como donde se maneja el tanque pero para que se llama fósil meter al droide por eso lo han hecho de dos formas de este y este para meter al droide es muy fácil esperemos claro que tiene que ser un droide normal lo ponen así lo meten con cuidado y listo o si no para para no complicarse tanto también en vez de usar aquí en el tanque como ven aquí también se puede para llevar más droides por ejemplo aquí pueden caber tres ok y ahora a lo esencial el Assault Tank AAT pero para empezar les quería decir que este es uno de los que salió los los que le puse en mi película anterior como ya lo habrán visto este tanque si es algo grande para lo que vale más que yo lo compré aquí encima como ven está en perfecto estado y es muy muy bueno para lo que trae por ejemplo trae estos dos misiles en cada brazo claro este cañón esta escotilla donde se puede ver donde meto el droide cabalita ahí encajaría con este es como creo que es una forma de escudo que ven aquí y aquí están las calcomanías que traían como ven así es de la CSI si de la CSI o sea de los separatistas por eso es del color azul con gris y ok como lo ven este si vale la pena para lo que cuesta ya que trae sus siete minifiguras y claro también se puede como lo han visto en la película o en la serie aquí tiene para meter aunque sea un droide como ven esta no es la forma normal pero solo porque ya lo he modificado un poquito pero de ahí lo demás si por ejemplo el cañón estos brazos con los misiles atrás y abajo ok ese es mi review nos vemos al siguiente suscríbanse a mi canal para ver más de lego boy tot y sus lego